Os presento un vídeo que no podía faltar en mi sección de entrenamiento. Las minibandas o bandas cerradas, que son uno de los materiales que más uso. Ahora la verdad es que es raro encontrar a alguien que no tenga unas. Así es como empieza una de nuestras sesiones activando glúteo medio. Si mantienes la banda tensa en el retorno del movimiento, trabajarás más. Como ves, los ejercicios más comunes son jugar con los distintos movimientos de las piernas. Son muy útiles para trabajar alta intensidad y también el equilibrio. Y ahora el último, que este es un gran desafío para el core. ¡Gracias!